Hola, buenos días, feliz lunes veinticuatro de febrero, estamos aquí en la post mañanera de este inicio de semana, día de la bandera, uno de los días festivos que pues tratamos de recuperar como importantes para la historia y para lo que ha sucedido en el país. Muchas gracias a quienes están sumando desde algunas partes de la república, desde la ciudad de México, desde fuera de el territorio, hoy vamos a abordar una conferencia matutina que no tuvo demasiados temas en la agenda, acordémonos que tradicionalmente siempre empieza con el quién es quién en los precios de los combustibles, se informó sobre los avances de la refinería de Dos Bocas también y pues hubo varias preguntas en relación con dos de los discursos principales que dio el presidente la semana pasada, el día del ejército y el día de ayer que se conmemoró la quincena trágica ahora como planteó el presidente López Obrador, frente al asesinato de Madero y Pino Suárez. También se abordaron los temas de las compras consolidadas a través de la oficialía mayor de Hacienda para frenar la corrupción que existía a través de las múltiples ventanas y ventanillas por donde se hacían negocios. Se abordó también el tema de la huelga de la agencia del Estado mexicano, de la agencia informativa Notimex, que estalló desgraciadamente la semana pasada. La agencia Notimex sigue en funcionamiento, no ha parado de emitir información y lo que hay es una necesidad de hacer un recuento entre los dos grupos que están peleando la titularidad del contrato colectivo. Buenos días aquí a Ivonne María, Silvia Lira, León, muchas gracias que están aquí acompañándonos. Hay varios asuntos también que tienen que ver con presuntas denuncias contra el delegado Gabriel García Hernández, el coordinador general del programa para el desarrollo de la presidencia de la república, lo que se les conoce comúnmente como los superdelegados. Hay una, al parecer, una investigación que realiza la Secretaría de la Función Pública por el presunto uso partidista de recursos públicos. El primer mandatario pidió esperar los resultados de la Secretaría de la Función Pública y se pronunció a favor de la iniciativa que están impulsando algunos integrantes del partido Morena para quienes son superdelegados no puedan contender a candidaturas en caso de ser señalados por irregularidades. En el tema de el ejército hubo una reflexión también muy larga de Andrés Manuel López Obrador sobre los claroscuros en el ejército que fue a lo que se refirió el fin de semana, la semana pasada, el día de la lealtad del ejército y recordó este episodio que ha sido recuperado en varios libros, en especial uno que escribió don Julio Scherer García y Carlos Monsivay sobre la matanza de Tlatelolco en relación con las memorias del general Marcelino García Barragán. El general Marcelino García Barragán en el 68 era el secretario de la defensa nacional y en una confesión que le hizo al expresidente y general Lázaro Cárdenas, García Barragán confesó que se usó al estado mayor presidencial, ese élite para matar así de de claro y llano para matar a los estudiantes de Tlatelolco. El episodio del 2 de octubre sigue siendo uno de los claroscuros más terribles del ejército y evidentemente lo que está sucediendo ahora es que al desaparecer el estado mayor presidencial no solamente se desaparece una estructura que se había vuelto impune con una cantidad de recursos y de y de usos de los recursos públicos y de la fuerza pública que incluso llegaron, eso no lo mencionó López Obrador en la conferencia matustina de hoy, pero que incluso llegaron a ser cómplices del crimen organizado, eso es otra parte de la historia negra del estado mayor presidencial que se desintegró como cuerpo especial durante el inicio de este gobierno. Vamos a escuchar esta parte en la que López Obrador se remite al tema del sesenta y ocho y del ejército. Pues vino a platicarme sobre muchas cosas, entre otras lo del sesenta y ocho y dice que llorando, porque el general García Barragán, hombre fuerte, Villa también, lloraba, le confesó de que en lo del sesenta y ocho y en lo de Carlos Madras había sido el estado mayor presidencial. Esa es la confesión que le hizo Marcelino García Barragán al general Lázaro Cárdenas, en ese momento expresidente y quizá el expresidente más poderoso que ha existido en el país, sobre todo porque tenía un gran apoyo popular. Cuando menciona lo de Carlos Madraso, quienes han vivido o vivieron esos años y conocieron o conocen la historia del PRI, pues sabrán que a Carlos Madraso, ex gobernador de Tabasco, murió en un accidente aéreo, todo mundo presume que, o se presumió en esa época que fue un atentado. Y bueno, García Barragán confiesa o le confía al general Lázaro Cárdenas que quienes estuvieron involucrados fueron los integrantes del estado mayor presidencial. A 50 años después, más de 50 años de todos estos episodios, de esos claros oscuros del ejército y a unos 18, 12 años de la utilización perversa, irregular, discrecional de las fuerzas armadas en una lucha contra el crimen organizado, que en realidad era la lucha para beneficiar a un solo cártel, el papel del ejército en este proceso de cuarta transformación, argumentó López Obrador, tiene que ver con el respaldo y el apoyo a las acciones del gobierno. Mencionó que hay en los viveros del ejército 90 millones de plantas que se están sembrando para el programa, para apoyar el programa de bienestar social llamado Sembrando Vida. También destacó las labores de apoyo de las fuerzas armadas en acciones civiles, como es la construcción de los de las sucursales para el Banco del Bienestar, o por supuesto, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, quizá la acción más importante que ha realizado el ejército en estos últimos meses. Muy buenos días, aquí estoy aprovechando para también mandar saludos a Martín Huerta, Lola Guevara, a quienes nos están también comentando algunos asuntos del INE, bueno, no es, no fue tema de la conferencia matutina del día de hoy, ya lo abordaremos en otra parte. También desde San Pedro Coahuila nos está mandando saludos a Alicia Llarto, dice Fernando Santiago, en el atentado contra Madazo también iba el tenista Pelón Ozuna, ese es un buen dato, Fernando, muchas gracias. Gregorio Lozoya, muchas gracias. El secretario de Gobernación en el sesenta y ocho, pues, ¿quién era el que fue sucesor de Gustavo Díaz Ordaz? Luis Echeverría. Gracias a Sharon Martínez, que nos está mandando un saludo, a Andrés Sánchez, también buenos días. El segundo tema de la conferencia matutina se relacionó con el proceso de consolidación de compras en el gobierno federal, hizo una larga explicación Andrés Manuel López Obrador, de por qué la importancia de la oficialía mayor de Hacienda para concentrar las compras que antes estaban dispersas en todas las áreas del gobierno federal. El proceso de consolidación de compras ha convertido a la oficialía mayor en la principal oficina de administración de los recursos públicos y también ha sido un elemento central para frenar o evitar la corrupción, los sobreprecios, los moches y los sobornos, como dijo López Obrador, que son los que predominaban o predominaron sobre todo en el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto y vaya, si no predominaban, pues ahí está el caso de Odebrecht, ahí está el caso de OHL, que son muestras muy claras de cómo a través de sobornos a funcionarios como Lozoya o como otros funcionarios del gobierno del Estado de México, de gobiernos estatales o del gobierno federal, empresas constructoras conseguían contratos de obra pública multianuales con un sobreprecio que a final de cuentas lo que menos importaba era la obra pública en sí misma, sino el reparto de las sobras y que no eran poquitas sobras, fueron miles de millones de pesos los que se desviaron a través de este tipo de mecanismos, ahí está y lo mencionó hoy en la conferencia matutina, el hospital de Zumpango en el Estado de México que va a terminar costando siete mil millones de pesos por menos de doscientas camas cuando y ese ejemplo lo puso López Obrador cuando en la Ciudad de México cuando él fue jefe de gobierno se construyó en trescientos cincuenta millones de pesos, trescientos cincuenta millones de pesos, el punto dos por ciento, veinticinco por ciento del lo que se está invirtiendo en el hospital de Zumpango y tenían trescientas cincuenta camas. Esta fue la la frase que refirió López Obrador sobre este mecanismo del moche y del soborno. El gobierno compra productos chatarra y caros porque hay moche, porque hay soborno. Esto fue lo que mencionó también López Obrador sobre este mecanismo de el moche y del soborno. Estoy aquí también viendo sus saludos a Teresa Bazán, les mando, le mando un abrazo hasta Veracruz, a Leonor, mi hermana, muchas gracias, a Guadalupe Pérez, muchas gracias también aquí por mandarte, mandar sus saludos y por estar pendientes de esta transmisión. Rosa María Vázquez nos comenta, fue un atraco, estábamos bajo la dirección de una organización criminal, así es, una dirección que se apropió, o varias direcciones que se apropiaron del gobierno. A Pedro González Musiño, también le mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Otro tema que se que se mencionó en la conferencia matutina de hoy fue la huelga de los trabajadores de la agencia informativa Notimex, una huelga que estalló el pasado viernes, es la primera huelga, digamos, de una entidad de estado, es un conflicto sindical que se ha ido prolongando a raíz del cambio del líder sindical que durante muchos años, casi 20, controló la agencia del estado a su antojo. Este líder del que ya casi nadie se acuerda, ya nadie ni siquiera aparece, llamado Conrado Martínez, dejó en muy mala situación a la agencia, hay un proceso de negociación y de definición de cuál de los dos sindicatos que actualmente quiere ostentar la titularidad del contrato colectivo, se va a quedar con él. Lo que informó el presidente es que habrá un recuentro en el día de mañana sobre la titularidad del contrato colectivo en la agencia de noticias del estado mexicano y creo que este mecanismo va a ser muy importante para definir quiénes son o quién es el sindicato que va a ostentar la titularidad de este contrato y también este mecanismo va a frenar un poco este conflicto que desgraciadamente ha dominado a la agencia informativa Notimex. Muchas gracias, aquí estoy viendo sus comentarios, esta es la información principal del día de hoy, en estos momentos, en algunos minutos más, 20 minutos, va a iniciar la ceremonia oficial del día de la bandera, 24 de febrero. La bandera no solamente es un símbolo de identidad nacional, sino que es la construcción de una república, de un país que pues ha vivido muchísimas etapas durísimas, sobre todo en el siglo 19, una intensa guerra civil después de la independencia, después también una guerra civil por las leyes de reforma, una guerra civil por la intención evidente de un grupo de conservadores de traer a un emperador, al emperador Maximiliano, y luego una cruentísima guerra civil desatada tras el fin de la dictadura de Porfirio Díaz y tras el artero, traicionero, asesinato de Madero y de Pino Suárez en la decena trágica o quincena trágica de 2013. Estos son algunos de los elementos que hacen importante el símbolo de la bandera mexicana y hoy se celebra, celebremosla como parte de nuestra historia, de nuestra identidad. Muchas gracias, buenos días, sean felices. Gracias.